No me cae mal a mí. Pero que en tu casa usted. Pues sí, igual ayer donde se fueron a meter, aunque no pensaban los dos. Uno tiene que pensar en el otro. Por eso le dije yo en estela, si tanta gana tiene, el domingo los dos descansan. Atrás ya no la dejan salir. Sí, claro, domingo, pero yo tengo que ser mi aviso en la casa. O atrás de la casa de noche, loco, parqué a tu moto afuera, allá en el caballero y te vas para adentro. Y que las dos le llegas por a cagar y ya no vas a cagar ya. Pues sí, si tanta gana tiene, pues. Uno se va a gastar al gano de sabor. Pero uno por las ganas sale. Ya, pues ni tanto, que hasta dónde no hubieran ustedes caminan. Que le piquen a tu lera a las nanas. Tantas ganas tiene que lleve la moto. Una masacuata sí le va a asurder a ella. Y que le exigen, por qué no aguarda dinero si aquí cerquita están los hoteles a la salida, a la vuelta. Yo quisiera que la dejan salir y de qué me sirve que esté agorrando y no la dejan salir. No, pues tampoco constan en el monte ni en el noé. ¿Qué tal lo puye con un ex canal? Ya valió madres ya la norma. Vaneja otra día todas raneadas. Sí. O si no, ¿qué tal si estás agachado un capullo y te va a entrar en el asterisco? Y la cosa ya no sale. No, es que yo le estoy diciendo la verdad. En el monte y Dios. Ya está cayendo la norma. Sí, en el monte hay un montón de animales. ¿Qué sabe uno? Fue por una debilidad de ellos. Bien preparados, que hasta con condón dice Mateo que está. Vaya, eso yo que sé, que como puchica llegó en sus manos, eso sí no tengo problema. Porque él sabía que iba. Ni modo que... Ni siquiera le había dicho nada de diarte, nada. Y él, y él anda en su billetera. Ay, yo qué sé por qué, ¿por qué? Tal vez lo andaba porque algún día se iban a dar la oportunidad a los dos. Ay, mira la norma que hace, porque si su mamá lo va a ver así, eh. Pero ayer estaba escuchando yo que dijo Teo, que ella dijo que mire ella que hace. Por eso yo me quedé admirada ayer pues. Y a mí lo que me manda es que aquí está, adentro. Pero es que le gusta salir afuera, hombre, puta. Tanto... Allá hasta va al baño, que se vaya. O si no, el que le diga a usted, venga mamá, voy a la casa, que se va a hacer él y se venga otra vez. Sí, pero... Pero eso fue hasta allá. ¿Y entonces? Pero aquí loco, mi mamá. No te gusta que me esté paseando en tu cama. Que no está en tu cama. Pero estás adentro loco, adentro de la casa, de uno. Pero ahí sí que... ¿Y saber de quién se estaba echando una, eh? A ver, en confianza, el Mateo se mete así como ahí y dice él, Ah, yo por el mar lo hago todo, eh. Decirle que te endeñe, ¿por qué? ¿No te enseño el otro video que estaba viendo en su teléfono? ¿Qué te enseño? Pues sí, para ver qué es de salir de... Cuando miras el Zuna. ¿Qué te enseño el Mateo que estaba viendo en el teléfono? No, es para que salgamos de duda a los cuatro y para ver quién es de quién está viendo, fotos o videos, no sé. ¿Qué me va a registrar? ¿Está ahí? ¿Cómo llegó esa foto con usted? ¿Ansa ver? ¿Ansa ver? ¿Cómo llegó así ni que no publicó nada en Facebook, vos? Vaya, pero fue en Facebook. Quiero ver. ¿No quieres que lo pasé? ¿No le pasé nada? No se mira. Yo le tomé captura. ¿Qué tenés ahí? ¿No se mira mucho? ¿Qué? Todo borroso se mira. ¿Ey, pero no lo muevas, wey? Hay mucho, wey. Ah, ahí está, eh. ¿Por eso? Sí, se mira muy blanco la foto. Yo subo mi foto en Facebook, mi historia de ahí. Vato, me imagino, él lo ha capturado. Vaya, él lo ha tomado capturas o no sé. Como ahí se mira, sus melones, la norma. Por eso él con más ganas se fue. Melones, va Eduardo. ¿Por qué le ha pedido otra vez y ya es tú? No, yo no pasé nada, ni siquiera le he pasado ni nada. ¿Sabes si va a querer, dice? Así como lo de mi taller, es que también tres que están asistiendo vos, pero eso de estar aquí adentro vos, si te lo hacían todas las cosas, mi hijo, no sé. No sé, no se puede, oj. Porque a nadie le va a gustar que llegue a una casa, que a otro pisado llegue cualquier cosa. Ah, nadie fue. No, no. Bueno, él lo tomó captura en Facebook, yo no le, ni siquiera le mandé fotos. Fotos, mira si tengo mi teléfono, pues, ni siquiera mando a nadie. Y como yo, él lo tomó captura en donde. Como una vez lo subí y lo publiqué así en mi historia de Facebook. Y lo vio, mira yo, pues, yo pensé que no lo había hecho, solo lo vio nomás y lo pasó de Jani. O sea, ya se van a la noche, se lo hubiera hecho y ya es tu culpa. Pero lo bueno es que mira, esa luz de tuya está ahí, batallando. ¿De qué sirve que te echa la luz de bebé? Yo no sé, no lo mandé para acá. Hoy su teléfono está limpiando. Lo manchó, dice. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De esa hora? No vuelva a hacer eso también, en edad tú estás metido aquí en la casa de Mateo haciendo mular. No, yo no digo nada, que se venga, que se acueste, que descanse su rato, pero ya está sepajeando, mi huevo. No, pues, por eso yo le estoy diciendo así también. Dice, uno de una confiar, esto es que no solo esté sentado, no, haciendo cosas que no son. No, pues. Porque a nadie le va a gustar, por ejemplo, usted me cacha de su casa volándole huevo a mi vieja, no le va a gustar tampoco. A nadie le va a gustar, pues. ¿No le gusta bien que respetar? Ah, sí. ¿A nadie le va a gustar esto? A nadie, pues. Yo lo único que le digo que no sea abusivo andar haciendo cosas así, porque a mí no me gusta también. Yo ni daba porque él estaba haciendo cosas también. Sí, sí. Pero yo no le mandé esa foto. Parece el microbus, no calentado la gente, nomás, dice Eduardo. Microbus, pues. ¿Qué onda? Ah, microondas. Pues sí, por un microondas. Tres minutos, está caliente ya y ya se lo dejó ahí, se fue a traer la chingada ya. Usted tiene bastante parte de la norma de culpa también, porque. Pero yo no lo mandé para acá en el cuarto de Teo. Pero me están diciendo que usted así lo dejó ayer, dice. Pero fue ayer, no fue hoy. Imagínate, todo un rato calentado. Y vos crees que un hombre va a quedar solo con que lo calentaste, ya se lo va a jarrar, no. ¿Qué onda? No, por eso se está haciendo mierda él solito, ¿eh? Yo no lo mandé. Se va a adelgazar más todavía. Como si eso quiere él, ¿no? Culpa mía, no es. ¿Por qué no lo mandé para acá? Hay que ver qué hace, porque la verdad a mí no me gusta lo que él está haciendo también ahí. Y la foto de la norma tiene ahí, ¿ve? No, ahí tiene más de esa foto. Pero lo bueno es que la foto de la norma y no de otra. Porque hay hombres que teniendo mujer y hacen sus babosadas. ¿Con otra mujer? Ajá, con otra mujer. No le importa si ahí está la mujer. Eso es lo bueno. Imagínate, con la foto de la norma. Yo ya no quiero que estés haciendo cosas aquí en la casa de Mateo. Vos también respetá. Aquí si uno se oye o se mira. Yo creo que no... Yo creo que me cayó mal a mi feca aquí adentro en el cuarto de uno. Si tanto quieres hacer la norma, ¿por qué no vas a ponerle la cara a doña Cristian? ¿Qué te dice? Pues no queda la cara ese. Pues sí, porque había una pareja y unos manos. Y la norma ayer le quería dar para que se queda, si se queda, Eduardo, hasta nada, siga él. ¿Qué me dijo? ¿Y esto para que él se engase, pues? Sí, para que él se engase. Una divinidad. 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 Pero ya también tienen que hablar en mente que la carne es débil. Pues sí, aunque uno diga, ay, que no, que no. Ya hablándole, ya vieron las cosas. ¿Es uno de decir, no? Dice, sí. Pues sí, porque a veces uno dice, ay, no, no. Pero le quieren probar también. Ah, no. Vale, lo hagamos ustedes mucho amigo. Párense la chingada hasta otro lado. No, no, no. No, pero yo ni siquiera me había asomado aquí en tu cama. Yo ahí afuera estaba sentado. No, 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 no. Ayer lo que le dejaste. Yo ahí afuera estaba sentado. Pero imagínate, ayer chila y eso. Por eso sí. Tantas, no, tienes que me han seguido. Sí, güey. Mira, y que está en el aquí ahorita. Desmadre, estás bien. Estoy dormiendo, eh. Porque yo ni siquiera no había pasado esa foto y lo tomó captura, eh. Como yo no publico mis fotos, güey. Ay, ya no miren, lo tomó captura. Bueno, así como le duerme, hay más. Tal vez hay otro que se lo capturó también y se echó una salud tuya también. ¿Quién sabe? Porque... Sí, los hombres así son, los patojos así son. Subís uno bien, una foto bien sexy, más de alguno lo captura y lo... Y el cuerpo entero no va de pecho, de aquí ven nomás para arriba. Pero se miraba tu chiche. Y el cuerpo entero. Y el hombre lo que va viendo son... Sí, porque en Brasier está subiendo fotos. Sí, no es Brasier. Entonces, pues... Es una camiseta. Pero se mira su, como se llama, pues, y mira. Y la tiene más para afuera que para adentro. Ajá, mira, mira. Se mira chichona. Y mira, y el Eduardo, ellos jalándolo, ¿está bien? ¿Quién? Grandes chiches se miran ahí, ve. ¡Ay, les prega! ¿Va que sí o no? Chichona, no es una oportunidad. ¡Va, chichón! Va, va, estoy... No, no hacía sin nada. No, no, no hacía sin nada. Pero entonces, ¿por qué la foto se mira? Es grandes chiches, pues. ¿Qué chiches? Lo jaló para arriba. Entonces, él le aportó la camiseta. Arriba, nosotros estamos diciendo... Sí, igual así, así, como me queda su luz. Se me decía, afloja, me quedaba esa camiseta. Vaya, por eso te estamos diciendo. Ahí se miraba así, grande. Sí, yo no quería... Melones se miraban ahí. A su vida era más honesta. Más honesta. Yo no sé por qué quieren provocar... Pero sí que tienen... Pero ahorita está diciendo que por qué, si no, miran mi chichita y chichita, pero en la foto se mira que está grandote. Podía que era una camiseta, y la camiseta me quedaba así, ¿ves? Esas patoas que cuando toma fotos, cuando no tiene mucha chichita y cuando quieren tomar su foto, se hace. Se aprieta, ¿no? Ya le doy así. Ya le tomó su foto y se mira que como que sale el furtón aquí, ¿ves? Y yo creo que así subió su foto, yo digo yo, porque miraba el Eduardo. Y a la hora no es así. No es así, pues. Y ahí está diciendo que, ¿por qué? ¿Cómo fue que cachó esa foto? ¿Si en el Facebook? Como dice la Ana Ana, tal vez no solo, ¿eh? No es el filo de portada, tengo fotos.